Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos como seres humanos, cómo somos a nivel familiar y cómo hemos sido como empresarios. ¿Qué era donde interesaba? A partir de ahí ya iremos reconstruyendo. Muchas gracias. Bien, pues declaramos el juicio visto para sentencia. Pueden desalojar la sala.